Actualmente, me pregunto, quizá un poco más personal respecto al tema del Frente Amplio. Siento que el Frente Amplio ha generado un ícono histórico dentro de la política chilena. En muy poco tiempo logró articular, digamos, ese encanto que estaba presente en la ciudadanía. Personalmente, yo veo que el Frente Amplio no solamente es un tema de una elección, sino que qué es lo que viene después de esa elección. Independientemente si hay un truco, o quizá tampoco se interrota, porque creo que hasta el momento se ha logrado mucho. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿qué vas a hacer con el Frente Amplio después? Mi idea no es luchar por una elección, mi idea es luchar por una articulación de movimientos desde los territorios, y esto se va a expresar para ahora, para ocho años, por ocho años, el tiempo que se va a necesitar en la novela. Mi pregunta para ti, Beatriz, en el fondo es, ¿cuál es tu aspecto después de la elección? Respecto al Frente Amplio. ¿Qué pasión es esto? Bueno, mi expectativa es llegar a la OPEAN. Directamente. Hemos visto distintas agrupaciones o conglomerados antes que escapan o presentan algo distinto a lo que llamamos dofolio, o a lo que pasa cuando se junta toda la derecha y lo que ya conocemos como, bueno, si le vamos ahí, nueva mayoría. Y habitualmente lo que hemos visto son agrupaciones con fin absolutamente electoral, que se juntan para llevar a un candidato para tratar de correr el cerco de la votación y ver de qué manera se instalan ahí, y muchas veces con la opción de a quién apoyar en segunda puerta. El Frente Amplio efectivamente tiene una vocación distinta, y de hecho es lo que me motiva a estar acá. Creo que el Frente Amplio, hoy día me preguntaban, uy, el Frente Amplio es un fenómeno, como se ha establecido, y yo me alejo tanto de esa palabra porque yo creo que es todo al revés. No creo que el Frente Amplio haya surgido como fenómeno, creo que estaba el país esperando al Frente Amplio. Desde hace tiempo que se estaba buscando algo que se ordenara de otra manera. Creo que viene un momento tenso porque el Frente Amplio es una creación nueva. Los procesos de elecciones son tensionantes. Y yo espero que el Frente Amplio efectivamente pueda seguir trabajando más allá de una elección. Justo nos tocó la elección ahora. O sea, no había nada que hacer, había que enfrentar la elección, y creo que se tomó un buen camino en el sentido que hoy día somos tan presidencialistas, y creo que eso también es un tema de debate. que todo gira este año, todo va a girar en torno a los candidatos presidenciales. Parece que todo lo demás como que se debe dibujar. Entonces eso obviamente tensiona un movimiento que tiene fuerzas distintas, orgánicas distintas. Lo que sí, el Frente Amplio, la idea, la vocación que tiene, y esto dicho por los distintos líderes de los partidos del movimiento del Frente Amplio, es la idea de instalarse como una fuerza política que va a gobernar, esperamos que ahora, pero puede ser después, pero que va a gobernar, que no es para convertirse en el tercero, sino para convertirse en el primero. Y estamos trabajando para eso. Ahora, cuando digo estamos trabajando, yo los incluyo a todos ustedes. Permiso, pero esto tiene que ser una fuerza que venga desde los territorios y desde los distintos militantes o los que se consideran como yo, Frente Amplistas. Gracias. Gracias.